Garantizar el futuro de la central térmica de Andorra, ampliar la capacidad del hotel del balneario y conseguir fondos para dotar de mobiliario la última fase de ampliación de la residencia. Estas fueron las inquietudes que el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, trasladó este miércoles al presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán. Lambán visitó la localidad para apoyar la candidatura de Noé Porteruel al Senado. Paseó por el balneario y conoció el proyecto estrella de la reconversión minera en la provincia, una infraestructura basada en un recurso autóctono como son las aguas minero-medicinales de su manantial. Un proyecto que está funcionando la verdad que muy bien, hemos tenido picos de empleo de 46 personas, 18 de ellas de la localidad, otras tantas de las localidades del entorno, 46 personas que yo creo que es muy importante para nosotros. Ahora llevamos en mente incluso para el año que viene intentar ampliar, hacer más habitaciones significará también más puestos de trabajo, como veis estamos buscando alternativas a la minería, aunque la minería como decimos sigue siendo hoy por hoy el motor de toda esta parte de Teruel. El presidente de Aragón, por su parte, felicitó al alcalde por el trabajo realizado y aseguró que estudiará sus solicitudes. Y es incomable también cómo Joaquín ha buscado alternativas a la minería a través de la explotación de otros recursos naturales como las aguas termales. La realidad de este balneario es magnífica, ha sido una inversión cuantiosa, una inversión muy importante, pero viéndolo se da uno cuenta de que ha merecido la pena. Con respecto a la inversión que necesita la térmica, Lambana aseguró que el gobierno de Aragón hará todo lo posible por garantizar su continuidad, entendiendo que es el motor económico de la zona.